Hola, comadre, ¿cómo estás? Bien, ¿y tú? ¿Cómo vas? Bien, pero espera un toque. Te digo, estoy jugando este juego llamado Pandemic y me hizo pensar, ¿cómo te estás protegiendo a ti misma y tus seres queridos de este virus? Mmm, mira, todos estamos en riesgo de contagiarnos y lamentablemente en la actualidad no existe una vacuna que te proteja contra el COVID-19. La mejor manera de protegerte es evitar la exposición al virus que causa el COVID-19. Entonces, voy a parecer disco rayado, pero recuerda, tienes que quedarte en casa tanto como sea posible y evita el contacto cercano con los demás. Es decir, mantén la distancia de dos metros por lo menos, o seis pies. En lugares públicos, amiga, usa una cubierta de tela o una mascarilla para cubrirte la nariz y la boca. Limpia y desinfecta todas las superficies que se tocan con frecuencia y lávate las manos con agua y jabón por lo menos por 20 segundos. O usa un desinfectante que tenga mínimo 60% de alcohol. Entonces, eso es todo lo que yo hago. Pero mira, yo te digo, usa la máscara, pero realmente yo no sé cómo usar una máscara bien. ¿Tú sabes? Eso sí sé. Entonces, cómo se hace es, primero, como dijiste, te lavas las manos antes de usar las máscaras o las tapabocas. Mínimo 20 segundos. Coloque bien el tapabocas sobre la nariz y boca y estíralo de una oreja a la otra. Perfecto. Y cuando ya te lo tengas puesto, evita ya tocarla. Porque cuando ya lo tengas puesto en su cara, ya no te lo toques. Cuando ya regreses a su casa, evite tocar la parte delantera de la tapabocas. O sea, quítalo usando la parte de atrás. Los tapabocas para la cara no se deben usar cuando se come o se bebe. Y al final, de nuevo, te lavas las manos después de usarlas y lavas las mascarillas después de cada uso. Pero mira, amiga, esta mascarilla es desechable. La tengo que botar. Y ahora ya no tengo mascarilla. ¿Quién podrá defenderme? No te preocupes, no te preocupes. Cálmate, mujer, te voy a decir. Se pueden hacer cubiertas de tela para la cara sencillas en casa para ayudar a prevenir la propagación del COVID. Pueden ser hechas de un pañuelo, una camiseta vieja o un truzo de tela de algodón cuadrado. Al final, te mando el link que te enseña todo eso. Ok, wow, amiga, no contaba con tu astucia. Bueno, aunque sé cómo usarlos, ¿sabes tú si deben los niños usar las máscaras? Eso sí, yo te puedo decir. Mira, hay ciertos lugares donde los niños deben usar cubiertas de tela para la cara. Por ejemplo, cuando ellos no pueden mantener la distancia de dos metros entre otras personas. Como cuando los llevas al médico, a la farmacia, al supermercado. Pero hay otros lugares, amiga, donde no es necesario que los niños usen cubiertas de tela. Por ejemplo, en la casa. Asumiendo, obviamente, que no estén expuestos a alguien que tenga el COVID-19. O, por ejemplo, cuando están afuera, cuando ellos están jugando, mira, mientras ellos puedan mantener la distancia de dos metros y no tocar superficies, no necesitan el tapabocas. Y eso sí, amiga, los niños menores de dos años no necesitan usar cubiertas de tela para la cara. Pero, bueno, yo tenía una pregunta para ti. Porque, mira, a mí me regalaron unos guantes. Y yo no sé cuándo los tengo que usar. ¿Tú sabes cuándo hay que usar estos guantes? Para el público en general, el Centro de Control de Enfermedades o la CDC recomienda usar guantes solo cuando estás limpiando o cuidando a una persona enferma. La mayoría de las otras situaciones, como hacer los mandados, no es necesario. En su lugar, practique acciones preventivas. Las acciones preventivas que dijimos. Ponerse la mascarilla, mantener los dos pies de dos metros de distancia y lavarse las manos o desinfectarlas con alcohol. Exacto, perfecto. Pero tengo una pregunta más antes que te vayas. ¿Qué debo hacer con mis compras de comida? Porque ahí sigo confundida en que ¿debo limpiarlos o no? Bueno, eso sí sé. Mira, no hay evidencia que la comida o los empaques de comida sean la fuente principal de contagio del virus. Por lo menos no hay evidencia en los Estados Unidos. Pero si tú estás en el grupo de riesgo, es decir, si eres mayor de 65 años, si tienes enfermedades crónicas o si es que te preocupa mucho contagiarte y te sientes más tranquila limpiando tus compras, hazlo amiga. Puedes usar un wipe o agua con jabón o alcohol para limpiarlas. Y yo te tengo un tip buenísimo. Puedes dejar las compras de comida que no necesitan refrigeración por 24 horas sin tocarlas antes de guardarlas. Ah, ok, ok. Gracias, amiga. Ya sé qué usar para cuidarme a mí misma. Ahora voy a ver si puedo usar las mismas técnicas para ayudarme a ganar este juego. Bye, cuídate. Bye. 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 Bye.